Bienvenidos de nuevo compañeros y esta vez pues ya saben la temática de todo esto de contestando preguntas de Instagram que esto lo hago a finales de mes y bueno pues para no entretenernos vamos a empezar aquí con lo que vienen siendo las preguntas, ¿no? Y un momentito, no carajo, no las tengo aquí. Bueno, número uno, estudias. Ya terminé mis estudios, yo tengo pues una carrera universitaria que ya la terminé hace pues algún tiempecillo. Al día de hoy pues ya solamente me dedico a trabajar, asesorías, YouTube no tanto, Patreon todo eso, pero ya trabajo en sí. Y sí pues este, en sí estudio por mi cuenta, pero así en una institución ya no, ya terminé. Mejores ejercicios para femorales, peso muerto. Peso muerto, ¿cómo se llama el curl? Curl nórdico le dicen, sí, aquí he traducido el curl nórdico que es muy complicado pero es buenísimo. Y yo creo que con eso larmas. O sea, ¿bajo de peso si dejo de ir al gimnasio? Depende. Vas a bajar de peso pues si dejas de comer lo que estabas necesitando. Entonces ahí puede que sí bajes de peso pero te vas a tardar, o sea, ¿no crees que vas a, dejas de ir dos, tres días y uy bajaste de peso? No, se tarda, es más tardadilla esa cosa, ¿no? Pero sí, evidentemente si dejas de ir al gimnasio pues el cuerpo no tiene razón para quedarse así, ¿verdad? ¿Cómo mejorar el sprint para fútbol americano? Tienes que mejorar tu explosión en el gimnasio, entrenando pues cosas compuestas que te ayudan a la explosión. Sentadillas, sentadillas parciales, sentadillas de caja, peso muerto con la barra hexagonal de manera explosiva. Todo lo tienes que hacer de manera explosiva y pliométricos. Pues eso es lo que te va a ayudar muchísimo con el sprint, pero pues más que nada es practicar el sprint. O sea, ya sabes, ¿no? Practicar en lo que quieres ser bueno y pues ese tipo de ejercicios de apoyo, trabajar mucho lo que viene siendo tu cadena a este posterior. A ver, ¿cómo saber si tengo genética para el culturismo? Es un poquito sencillito. Si llevas un año entrenando y ya tienes un físico de poca madre que te acusan de que estás usando algo y en realidad sigue siendo natural, tienes genética para eso. Dedícate para eso. Usualmente los que tienen mejor genética influye en la estatura. La mejor genética en culturista es entre unos 65 y unos 75. Menos, no creo que haya la verdad, pero se puede dar el caso. Más, ya va a estar más complicado porque pues ahí se tarda uno más en llenar el cuerpo y todo eso. Pero así, o sea, un año de entrenar y comer bien y empiezas a desarrollar un físico impresionante, natural, tienes genética. Así de fácil. A ver, ¿por qué subí de peso cuando dejé de entrenar? Ah, esta es la sencilla, un poquito relacionada con la anterior, ¿no? Porque seguramente sigues comiendo las mismas calorías que estabas consumiendo cuando entrenabas, pero la diferencia es que cuando entrenabas pues tenías un gasto calórico mayor. Ahorita no estás teniendo este gasto calórico tan grande y probablemente estás en un plus calórico pues que no necesitas estar y por eso subes de peso, ¿verdad? A ver, ¿qué tan bueno o malo es entrenar enfermo? Pues mira, depende yo creo de la enfermedad. Todo el mundo ha entrenado enfermo, es que de todo todos hemos entrenado con fiebres, con gripas, cosas así. No es tan malo si pues no evita que te sientas mal. De hecho, por ejemplo, hay personas, siguiendo con el ejemplo, yo por ejemplo, muchas veces digo el ejemplo, no sé qué caro estoy diciendo, son las 3 de la mañana, discúlpenme. Yo me siento mejor, si entreno con gripa o algo así, hago un poquito de cardio o entrenamiento, yo me voy a sentir mejor, o sea, no se sudas la enfermedad como por ahí dicen. ¿Qué coño carajo eso de que llueve nomás un día y se prende el calor? Está horrible esto, ¿no compañeros? Pero depende mucho de tu enfermedad, o sea, si traes diarrea o algo así, no creo que sea buena idea que vais a la firmación. Pectoriales caídos, ¿cómo solucionarlo? Eso depende mucho de tu genética, las inserciones musculares. Pues hay gente que de verdad tiene la forma del pectoral caído, así como, ¿qué pedo? ¿Qué te pasó ahí? Pero pues usualmente trabajando acá la parte superior, la unión con la clavícula, el deltoides, tratando de trabajar ese ángulo. Pero si ya es la forma de tu deltoide, pues ya te fregaste, jome, así naciste. A ver. ¿Cuáles son las medidas en brazos para verte mamado? Depende de tu estatura. Por ejemplo yo, yo me unimento de 93, tengo una distancia de brazos, una envergadura de alguien de 2 metros. Yo tengo brazos, en mis mejores tiempos traía de casi 48 centímetros, no me veía tan grande. ¿Por qué? Por mi estatura, por el largo de mis brazos. Le pones esos 48 centímetros de brazo a un cabrón de 1 metro 70, se ve estúpidamente enorme, entonces tiene relación con la talla, con tu estatura. Entonces depende de qué tan bajito, qué tan alto estés, pues va a variar cuánto necesitas de brazo para verte mamado, ¿no? A ver, ¿cuál otra? ¿Cuál otra? ¿Por qué elegiste rojo para tu auto? Era rojo o azul, me gustaban esos colores. ¿Piensas hacer powerlifting alguna vez? Yo empecé en el gim... Bueno, no. Empecé en el gimnasio para mejorar mi capacidad atlética, porque pues yo jugaba a básquetbol. Después de ahí me empecé a gustar el volverme fuerte y yo continué con el powerlifting. Me jodí la espalda, pues evidentemente ya no se puede. Al día de hoy no creo volver al powerlifting por mi lesión en la espalda, pero pues yo comencé en teoría con powerlifting. A ver, ¿cuál otra? ¿Cuál otra? ¿Qué proteína en polvo usar si eres intolerante a la lactosa? ¿Un derivado de la de huevo, de la de carne o de la vegana? Tienes las tres opciones. Ahí en la misma proteína te dice, esta es de carne, esta es de huevo, esta es proteína vegana y no va a contener ningún tipo de producto animal, ningún lácteo. Bueno, la vegana, ningún animal. La de carne, ningún lácteo. Ah, miren. Suplemento para mejorar, para mujer, para aumentar músculo. Esto está curioso, porque muchas compañías mandan suplementos especiales para la mujer. Cierta proteína para ella. Y compañeras, es lo mismo. ¿Qué suplementos podrías usar, aparte de la comida, evidentemente? Proteína y creatina. No existe una proteína para ellas. Esa es mera propaganda. La proteína de un hombre es la proteína de una mujer. Es como si yo te dijera, existe comer pollo para hombre y comer pollo para mujer. Es lo mismo, no caigas en propaganda. A ver. ¿Qué se sintió física y emocionalmente cuando te lesionaste? A ver. Físicamente, se sintió como si me hubiera apuñalado en la espalda cuando me lesioné la primera vez. Porque fueron varias lesiones. O sea, fue una bola de nieve. Ya tengo el video explicando bien toda mi lesión. Pero la primera vez que fue jugando, de hecho. Y sí, de verdad, sentí así como que me navajearon. Así me metieron un cuchillo en la espalda. O sea, no pude caminar durante un rato. O sea, de hecho me tuvieron que cargar. Traer a la... Me acuerdo que me llevaron a la casa cargando prácticamente. Porque yo estaba todo jodido. Emocionalmente, pues ya cuando me dijeron que no podía jugar. Que es lo que yo me quería dedicar. Que es lo que yo... El sueño que yo tenía. Pues sí me deprimí un poco. O sea, todo el tiempo que le dediqué. Todas las ganas. Las expectativas que tuve. Pues me las tumbaron de repente. Fue más que nada eso. Represión. Pero pues aquí estamos, ¿no? Con una diferente meta. Diferentes cosas que hacer. A ver, ¿cuál otro? ¿Cuál otro? Ah, superávit y no notas ganancias. Solo gordura. Depende del superávit. Bueno, pero es que no notas ganancias. Entonces ahí hay que meter macros. ¿Qué estás consumiendo? Si no estás consumiendo suficiente proteína. Y tu superávit viene de carbohidratos y grasas. Pues no le estás dando al cuerpo lo que necesita para crear músculo. Lo que viene siendo las proteínas, los aminoácidos. Entonces hay que revisar los macronutrientes más que el superávit. Yo te diría que, pues si cheques, casi seguro estás consumiendo mucho carbohidrato y poca proteína. Hay que checar eso. ¿Subirás videos de tu coche? Se puso muy popular la cosa porque pues en Instagram estuve hablando de un problemilla que tuve con el carro que compré. Que pues hace poco más de un mes compré un carro. Y subí uno, ¿no? Así acelerándole al carro para que sonara el motor y el escape. Pero la verdad no creo porque se me hace así medio payaso de repente. De miren, me compré un carro. Miren, o sea. No sé, se me hace medio payaso. No creo la verdad que suba videos así como. Yo lo sentiría. Puede que no. Puede que algunas personas lo sientan diferente. Pero yo en lo particular lo sentiría como estar presumiendo. Miren lo que me compré. O sea, no creo la verdad. A ver. ¿Qué es lo que más te gusta de entrenar? Esta está curiosa. Es como que mi retiro espiritual, ¿no? Es donde me puedo relajar. No tanto relajar porque a veces ya he estado entrenando últimamente de manera seria y es como que entrenar trabajo. Pero es donde me relajo, donde me distraigo más que nada de todos los problemas que hay. Porque todo mundo, todos, todos tenemos problemas, compañeros. O sea, no somos específicos. Yo tengo la vida perfecta. Todos, compañeros. Todos tenemos problemas amorosos, de familia, amistades, económicos, de salud. Todos pasamos alguna vez por eso. Y en el gimnasio no importa. Nada de eso importa. Estás tú y las pesas y tu música, ¿no? Y con eso hay. O sea, es la mejor distracción que hay. Inclusive si estás molesto, si te sientes mal, ve y desquítate en el gimnasio. Si estás enojado con quien, persona que tú quieras, ve y desquítate con los fierros, con los hierros. Como quieras decir. O sea, mejor terapia no hay. Bueno, sí hay, ¿verdad? Pero es un decir. Es muy buena terapia, ¿no? A ver. Me harás entrevista. Ah, ya vi quién la preguntó. Me harás entrevista cuando sea famosa. Es chiste interno. No te vas a ser famosa si sigues con tus cosas. Pero bueno, ya voy a dejar aquí este video, compañeros. Ya saben que la temática de esto de preguntas y respuestas es a principios de mes. En Twitter lo hago. A finales de mes lo estoy haciendo en lo que ven siendo Instagram para que me sigan. Pues ahí ya saben. Aquí abajito en la descripción del video están mis redes sociales. Me hacen muchas preguntas sobre fármacos. Eso lo estoy contestando solamente en Patreon para que, pues, si gustan, ahí vayan y apoyen esa página. Ahí estoy hablando de muchas cosillas que aquí en YouTube no se puede porque la censura y todo eso. Y pues, bueno, ya voy a dejar aquí este video, compañeros. Un poquito rapidillo, un poquito corto. Pero, pues, espero les guste. Y nos seguimos viendo en el próximo video. Chau.